El pasado 30 de junio, un incidente en Madrid involucrando a Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, ha generado una ola de controversia y escrutinio tanto en Colombia como en el extranjero. La situación comenzó en el Hotel Sonder, donde la señora Adelina Guerrero, esposa de Benedetti, se encontraba recuperándose de una cirugía de oído junto a sus dos hijos y su madre, Adelina Cobo. Según informes policiales, alrededor de las 10 de la noche del 30 de junio, se recibió una llamada alertando sobre un altercado verbal en el hotel. Al llegar, los agentes encontraron que las pertenencias de Adelina Guerrero habían sido destruidas con un cuchillo, presuntamente por Benedetti. La madre de Guerrero, que estaba presente, fue testigo de la cena. Benedetti, al mostrar su carnet de embajador, no fue detenido debido a su inmunidad diplomática, aunque el caso sigue abierto y será citado a los tribunales próximamente debido a que Guerrero interpuso la denuncia. Intervención de la Cancillería. Desde la Cancillería colombiana, contactaron a Adelina Guerrero para ofrecer asistencia y gestionar la recuperación y sus pertenencias de la Casa de la Embajada, propiedad oficial pagada con dinero colombiano, a la que Benedetti no le ha permitido acceso. La Cancillería aseguró que está activando los mecanismos oficiales para investigar el incidente y que la Oficina de Control Interno Disciplinario está al tanto del caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informaron sobre la investigación en curso contra Benedetti, en España, por la supuesta agresión. El comunicado también subrayó que la Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres. Reacciones de Adelina Guerrero. Antes de que el escándalo se hiciera público, Adelina Guerrero compartió en sus redes sociales mensajes que fueron interpretados como críticas hacia su esposo. En un trino del 21 de julio, Guerrero publicó una imagen que define el término sociópata, destacando patrones de comportamiento manipulador y falta de empatía, lo que muchos consideraron una ilusión directa a Benedetti. Un sociópata se define como una persona con un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio por las normas sociales y legales, decía la imagen. Guerrero añadió que estas personas pueden exhibir una habilidad extraordinaria para ocultar su verdadera intención, manipular a los demás para beneficio propio y violar constantemente las normas sociales sin sentir culpabilidad. En otro mensaje Guerrero indicó el uso irresponsable del poder y la violencia, un comentario claramente dirigido hacia Benedetti, dada su posición como embajador. Entre más poder, más responsabilidad y género. Tener una creencia o alto cargo no te da el derecho a ubicar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de Cristal. Del que usted no sabe, ya soy yo. Si representa su país, hazlo con decoro y dignidad, escribió. Con la investigación en curso, la Cancillería se comprometió a tomar declaraciones de Adelina Guerrero y a gestionar su acceso a sus pertenencias. Este caso no solo pone entera el juicio en la conducta de Benedetti, sino que también plantea serias preguntas sobre el uso de la inmunidad diplomática y la responsabilidad de los representantes del país en el exterior. El desarrollo de este caso será crucial para determinar las acciones legales y diplomáticas que se tomarán en adelante. Gracias. Gracias.